Oh my god Dale papá A ver si lo hace bien Albon Este año joder Me alegraría mucho por él sinceramente Banda Banda de negro vestidos We are Williams Vale si es una presentación De toda la vida ¿no? Por lo que parece Sí Empezamos con los textos Con los borros de los textos Los capito Ahí está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido de verte Estoy bien Bienvenido de verte Jorge Muy bien Muy emocionado Por el año nuevo Obviamente ustedes Tienes una excelente temporada Vuelve el 8º En la campeonato Y también tuve el podio En Spar Deberías sentir muy emocionado De la nueva temporada Buenos días Gabri Ojo Ojo Escuchemos 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 De momento muy buena presentación ¿Eh? Ojo 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 Se me ponen los putos pelos de punta Tío Mira Es que Los vídeos que están bien hechos Hermano Guau Chapo tú Ahí Guau Se ha visto Es azul Es azul Es azul Es azul Sí 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 ¿No? Está muy chulo, tío El vídeo A ver, a ver, a ver Uy Rojito Coño Me recuerda un poco al toro roso Del 2018 Ahí con esas Coño La HMN así en rojito Algún que otro tono así en rojito Algún color en rojo Nuevo comienzo Bueno Es muy bonito, ¿no? FW44 Claro, claro, claro ¿Ya está? Bueno 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 Me gusta y no me gusta Es como raro Sí que es cierto que es diferente Está bien, ¿no? En plan de ¿Qué os ha parecido? Está guapo Ese Mira, por ejemplo Aquí el labio este súper inferior ¿No? Con un tono así en rojito Está chulo, tío Hombre Creo que fresco O creo que nuevo Sí que es, ¿no? Bueno Nuevo Fresco Un poco de frescura Un poco de tal Sí, vale Es raro, tío Es Me parece bonito Pero creo que no está lo mejor O sea Súper bien combinados Los tonos Y el color Pero Pero me gusta Porque por lo menos Ha cambiado algo, tío ¿Sabes? Por lo menos ha cambiado Y al principio, tío Me daba un poco la impresión Como del Alfa Tauri, tío Del 2018 Bueno, del toro roso, ¿no? Del 2018 Cuando he visto este color por aquí Rojo y tal Digo, coño Digo, estamos viendo aquí Al toro roso, tú Del 2018 Oye, pues de puta madre, chavales, eh 14 minutos de presentación Vamos a verlo otra vez el vídeo Venga, 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 venga Vamos a Vamos a catarlo Vamos a catarlo otra vez A ver qué os ha parecido ¿Veis? Ahí, coño Bro Aquí, justo en esa escena Aparecía un poco el toro roso Vamos a catarlo Vamos a catarlo Tío, se me ponen los pelos de punta Este vídeo me encanta, tío Está mazo de bueno, tío Al final Ni Ni Frank Williams Ni pollas, tú Por cierto El del casco rojo Pensaba que era Russell Por la cara Una nueva era Un nuevo comienzo Tú, 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 tú Está guay, tío Por lo menos han cambiado, tío Vale Fijaros, eh En las fotos se ve potentorro, tú Se ve, tú Guau No me había fijado en este En estos triángulos, eh Así oscuro, claro O oscuro, claro Qué bonito aquí, eh Oh Hostia Digo O lo han hecho muy bien La fotografía O en el vídeo No se lucía muy bien El Williams Porque, coño Aquí en las fotos Casi parece hasta otro coche Y todo, eh Casi parece hasta otro coche, tú Hostia Es muy bonito, eh Está muy bien implementado Hay como tres tonos Azul, ¿no? Este sería el más potente El más claro El intermedio Y el más oscuro es este, ¿no? El de la parte del halo y tal Muy bonito, tío Han jugado Uy, han jugado muy bien Joder, chavales Fijaros, eh Aquí esto está muy bonito, tío Estas formas geométricas aquí Jugando con los tonos Son bonitas, tío Esto no se veía en el vídeo Por eso te digo, tío Que o las fotos están muy retocadas Con Photoshop Y son muy bonitas O en el vídeo de presentación No le han sabido sacar partido Ni mucho menos, tú Joder, qué bonito, tío Se ve ¿Veis? Es que parece George Russell Con el mono Mira, parece George Russell Con el mono de Mercedes ¿Sí o no, chicos? Subiéndose a Williams No, 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 no Desde aquí arriba Se ve muy bonito, eh Se ve muy bonito Venga, vamos a responderle, ¿no? Vamos a responder Ya sabéis, chicos Por cierto, que me podéis seguir Tanto en Twitter como en Instagram Me llamo Iván Expósito Con 2X Que además Twitter Me lo he hecho hace Más bien poquito Y prácticamente no tengo Seguidores ni nada Así que ya sabéis Le podéis ayudar Caña Yo creo que el Ferrari También va a dar miedo Si Ferrari nos presenta El monoplaza real Y no una maqueta Yo me puedo cagar vivo La verdad Porque imaginaros una presentación Al estilo Aston Martin Pero un puto Ferrari Agüita Agüita ¿Sabes? Agüita Pero también mola O sea, ¿sabéis cómo lo veo? Lo veo como si lo hubiese editado En el editor de Fórmula 1 2021 ¿Sabes? En plan de que lo he editado yo Con el Con el Con el DualShock ¿Sabes? Con el mando ahí Cambiándole los parámetros Y tal ¿Sabes? O sea, aparece una Library preestablecida En un videojuego Y le he cambiado simplemente Los colores Y me he fumado Tres porros Y le he puesto azul Azul, azul, azul Y un poco de rojo ¿Sabes? Me da la Me da la impresión De que es eso, ¿sabes? De que lo he editado yo En el En el editor Del propio Fórmula 1 ¿Sabes? Los coches más bonitos Serán los más lentos de nuevo Bueno, espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera que nos falta Prover el Ferrari Mercedes El Alpine Cuidado, cuidado Hay esperanzas En estos tres coches Y además son los siguientes Ferrari el jueves ¿Vale, chavales? Ferrari el jueves A la misma hora de hoy Del Williams, ¿vale? A la misma hora del jueves Se presenta el Ferrari El viernes El Mercedes ¿Vale? El viernes el Mercedes Y el lunes El Alpine Ojo Ojo que tenemos Buen final De semana Y después tendremos Un inicio de semana También brutal Porque el lunes Empezamos la semana Con la presentación del Alpine Y después Miergoles, jueves y viernes Test de pretemporada Chicos Primeros tres días de Barcelona Y ya os voy preguntando ¿Qué cojones vamos a hacer entonces? Chicos ¿Abro directo? No igualmente O sea Aunque no se vean Los coches Aunque no se televisen Aunque no haya tiempos en directo Abrimos directo Igualmente Chicos, chicas O que lo que Chicos 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 Chicos